Hola, mi nombre es Gael Anguizo Yelder. Y yo soy Ángela Ceguero y él es Leonardo Vador. Esta semana leímos un libro que se llama Jack y los Bajores Mágicos. Al principio Jack vendió a mi Z porque ya nos daba leche. Y después los plantó y en la mañana después vio una planta muy grande. Después Jack vio la planta y escaló la planta y vio los carteles y se encontró con un bolso de oro. Y al día siguiente escaló y se encontró con una oca que hacía huevos de oro. Y también el otro día, el siguiente día, se encontró con el gigante. Al final, el gigante se cayó y Jack lo ayudó. Y Jack y su mamá se hicieron amigos. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.